Ya estoy aquí de nuevo y además con una amiga que me tenía un poco abandonada porque había ido al programa de Gustavo de Por la Tarde y no había venido el mío. Si eso no me gusta a mí que me abandonen. Pero bueno, pero la tengo ya en mi sofá otra vez y nos viene a contar como siempre pues todas esas acciones que hacen el comercio de Astillero. Tengo conmigo, que ya he hablado, a Beatriz Azaz, la tengo aquí. Hola Beatriz. Hola, hola. Te echaba de menos. Yo también a ti, sinceramente. Te echaba de menos. Yo también a ti. Bueno, ya habíamos hablado eso, que has estado con Gustavo, que estuviste allí hablando de otros temas. Estuvimos hablando de lo de la semipeatonalización que nos quieren hacer en el centro urbano de Astillero, que es un gran problema para el comercio del día a día, que es lo que hay allí, que es la zona del mercado. Entonces es un municipio muy inaccesible, que todos son cuestas y si encima nos le van a cerrar sin poder o solo a ratos o solo la carga y descarga. Todavía no sabemos bien cómo va a ir eso. Sí, pero muy mal. Cosas que no son muy buenas para el comercio. Lo que estábamos hablando con Rebeca Molleda de Natur, que todas estas, efectivamente queremos ciudades mucho más accesibles para las personas, pero llega un momento que de tanto semipeatonalizar o peatonalizar las calles, llega un momento que es que la gente no accede a tu ciudad o no puede acceder a los establecimientos porque además tampoco se tiene una infraestructura de aparcamientos o de aparcamientos subterráneos importante. Entonces, pues bueno, esperemos que nuestros dirigentes todos piensen un poquitín más con la cabeza. Pero bueno, hoy nos vienes a hablar, como siempre, de una nueva acción, de esas ya las que Beatriz tiene su cabeza permanentemente en ebullición, como ya hablamos siempre, de que siempre está pensando qué puede hacer por el comercio. Ya sabéis que ya están en Coercan, en esa asociación que tanto queremos, en la que está Gonzalo Cayón, que me tiene que venir a ver, que hace mucho también que no me viene a ver, que es que no puede ser esto. No puede ser. Y entonces son una asociación que se mueve muchísimo, que además Gonzalo, como les coge siempre el teléfono, pues eso es su defecto. Pues entonces, en cuanto le piden, ahí está. Ahí está. Y concretamente hoy nos vienes a hablar de la Feria del Pincho. Sí. La Feria del Pincho vamos a empezar a celebrarla este año por nuestra cuenta, por parte de la Asociación de Comerciantes, ya que hasta ahora solo se hacía una vez al año y se encargaba el ayuntamiento. Pero como nosotros no teníamos suficientes comercios de hostelería en la asociación, nos parecía ridículo empezar a hacerla con pocos. Entonces, ahora que ya es un número majo, y eso que por desgracia cerra uno, pero en este momento somos ocho establecimientos hosteleros. Ocho establecimientos de hostelería. De hostelería, sí. O sea, que allí no es como aquí, por ejemplo, las Ferias del Pincho y ese tipo de ferias así culinarias, las hacen asociaciones de hostelería, sino que allí la hacía el ayuntamiento. La hacía una vez al año el ayuntamiento, sí. Sí, nada más. Y se empezó a hacer hacía poquito. Entonces, ahora que ya hay más hosteleros, pues se puede hacer una feria en condiciones. En condiciones. La verdad que se iba a hacer para lo que era San Valentín, pero como nos coincidía y un poco mal con... Sí, es que San Valentín entre semana. Con carnavales y con no sé qué. Digo, bueno, pues preguntamos y ellos quisieron hacerlo dos fines de semana, para que no fuese entre semana. Que dicen que hay más movimiento al fin de semana, pues a mí me da igual organizárselo para un día que para otro. Claro, que para otros, ¿verdad? Entonces, siempre contamos con ellos y evidentemente ellos fueron los que escogieron las fechas. Entonces, ha sido del 16 al 18 y va a ser este otro fin de semana, del 23 al 25. No se trata de premiar el mejor pincho, como estaba haciendo el ayuntamiento. Aquí delante tenemos de todas maneras lo que es el cartel de la... aquí tenemos delante el cartel de lo que es la feria, de la feria, pero cuéntanos, no se trata de premiar el mejor pincho, sino... No, como venía haciendo el ayuntamiento, no. Nosotros queremos premiar al consumidor que nos consume. Entonces... Vosotros siempre premiáis al consumidor. Siempre, siempre. ¿Os acordáis de que el programa en directo que hicimos, que hicimos el sorteo en directo de que el chico estaba a nada y vino corriendo a buscar su premio? Sí, de 2.000 euros. Pues ellos, exactamente, como vino. Vamos, parecía que estaba al lado. Bien, entonces, además me acuerdo, ¿te acuerdas que llegó y se pone que soy yo? Que soy yo, sí, decía. Ellos siempre premian al consumidor, ¿no? Al consumidor porque entienden que es el que hay que premiar, porque es el que se queda, el que consume, el que está, entonces... El que tienes que cuidar para que siga consumiendo nuestros establecimientos. Entonces, lo que hacemos es, en cada establecimiento se va a sortear una sesión de spa para dos personas, en donde quieran consumirlo, porque es un pack de estos que venden en las agencias de viaje. Ah, sí, en las que venden. Sí, que hay unos cuantos sitios donde poderlo gastar, consumir. Y entonces eso se va a sortear la semana siguiente, iremos por los establecimientos. O sea, que se van a sortear ocho pack. Ocho pack, uno por establecimiento. Bien. Sí, la verdad que... Lo tomas en los ocho establecimientos, entonces te tomas tu picho con tu bebida y así participas en todos. Y te pueden tocar en todos. No, solo es un premio por persona. Si le ha tocado a una persona y vas al otro, pero sí que es cierto que si vas de uno a otro tienes más posibilidades de que te toque. Hombre, desde luego. Claro. También es verdad. También es verdad. Claro. Bueno, aquí me imagino que será bebida y pincho, ¿no? Por una cantidad de dinero. Sí. Se les ha dejado lo que quieran ellos, bebida y pincho. La bebida es vino blanco, vino rioja o vino rosado o una caña de cerveza. Bien. Y luego el pincho, el que ellos quieran. Hay sitios donde solo tienen uno, pero es bastante elaborado. Y hay otros sitios que igual, porque no llevan tanta elaboración, tienen varios. Tienen varios para escoger. ¿Y el precio? 2,50. 2,50. Sí. Pues genial. Está muy bien. Genial. Y sinceramente no me ha dado tiempo ya todavía a probarlos todos, porque si no cojo una castaña y aparte de eso que tengo mi trabajo y no me da tiempo. O sea, a blancos, a riojas, pues. Entonces, pero acabaré este fin de semana de probarlos todos, la verdad que sí. Bueno, mujer, ha sido cuatro en el fin de semana y cuatro en el otro. Sí. Pero sí, sí. Puedes acabar. Puedes acabar. Pues un poco perjudicadito. Pero bueno, ese fin de semana, nada. Después te vas. Entonces está bien. O sea que tú cada vez notáis que tenéis en la asociación más hosteleros, además de comerciantes, propiamente dicho, hosteleros. Sí, porque en Astillero la asociación de hostelería no sé si sigue existiendo, si no sigue existiendo, pero lleva parada. Pues desde que yo soy presidenta hace más de cuatro años, que yo sepa, lleva parada. O sea, bastante. Y la verdad que la gente, como hacemos actividades habitualmente cada dos meses, entonces se animan, se animan y bueno, pues. Sí, porque ven que se mueve. Claro. Lo decimos siempre en una asociación que se mueve muchísimo y entonces por eso al final te animas a estar metido ahí en esa pomada. Porque si ves una asociación que está ahí, depende. Sí. En sí empezamos ahora con la Feria del Pincho, ahora, pero vamos a hacer cuatro al año. O sea, mínimo cuatro al año. Cuatro Ferias de Pincho. Sí. Ah, bueno. Cada dos, tres meses tengo, lo he planteado para que sea cada tres meses aproximadamente. Sí, cuatro, tres, doce, justo. Sí. Empezar a hacer, pues eso, habitualmente siempre una Feria de Pincho. Pues genial, ¿ves? Claro. Genial, ya tenemos final de semana pues para irnos a la Feria de Pincho. Bueno, si al final, vamos, madre mía. Sí. Tú que no paras, hija. Que todo, que tu cabeza es como, está en evolución permanente, como he dicho antes. Cuéntame, aparte de esta Feria del Pincho, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Y qué estás volviendo loca y a la asociación? Hoy, muchas cosas, demasiadas. No os digo. Pero bueno, vamos a ir más. Ella, entre flor y flor, va dando vueltas a la cabeza. Sí, sí, sí. Pues sinceramente, lo siguiente que vamos a hacer es una noche blanca que va a ser el viernes antes de San José. ¿19? ¿18 San José? 16 creo que es. 19, 19. Sí, me parece que va a ser el viernes anterior, lo vamos a hacer, así que el día 16. Porque el 19 es la fiesta de nuestro municipio, San José. Es verdad. Entonces, es festivo, no se abre y tal. Y bueno, en principio queríamos haber hecho una feria de stock o una feria de comercio un poco diferente. Pero como no tenemos suficiente comercio que haya querido participar, pues hemos decidido hacer una noche abierta. Una noche blanca o encantada o como la queramos llamar. Y ya veremos a ver que, según el presupuesto que tengamos, porque estamos muy justos todavía. Estamos muy justitos. Esta feria de pincho que ha tenido, me imagino que ha sido un presupuesto tampoco muy amplio, ¿no? ¿O sí? No. Bueno, para los premios. Para los premios y la cartelería. Y la cartelería. Ya veis con qué se puede hacer un evento que atraiga clientes, que atraiga personas que estén interesadas en estas cosas. ¿Con qué presupuestos? O sea, no necesitamos presupuestos de entre mil, treinta mil y cuarenta mil. No. ¿A qué estamos hablando? Bueno, pues dos, cuatro, ocho, ocho, cien. Pues a lo mejor mil euros entre todos. Creo que este, exactamente ahora tal y como creo que no llega. Que no llega. Ochocientos, setecientos, algo así. Pues cómo lo veis. Fijaros con qué poquísimo dinero se puede hacer un evento que, lo que digo, que atraiga clientes y que fidelice a esos clientes. Es que es lo más importante. Porque ¿de qué nos vale que un cliente venga un día y ya no vuelva? Nos vale pase de día. Pero lo que nos interesa es fidelizar, que es lo que hacen ellos, con estos premios que sortean entre todos los clientes. El año pasado, la verdad, que hicimos bastantes eventos. Cada dos meses hacíamos algo. Regalamos trescientos paraguas. En abril, aguas mil, regalamos trescientos paraguas. Luego, vámonos de vacaciones, fue agosto-septiembre, que fueron diez packs de vacacionales. Y luego fue lo del sorteo de los dos mil euros. En diciembre hemos tenido animación allí con un papá Noel y después un rey mago con hinchables. También con un sorteo, los niños llevaban las cartas al rey y luego se sacaba una carta y se le hacía un regalo. Y bueno, pues todas esas cosas. Se intenta mover un poco. Poco a poco ir moviendo. Moverlo, pero lo que decimos, para que veáis, que se puede mover el comercio, se puede mover sin necesidad de un dineral. Se pueden hacer cosas, pues eso, pues hacer, fijaros, esta feria durante cuatro veces al año, pues mirad lo que supone. Y supone, pues para esos establecimientos, pues tener muchísimo más clientela, muchísimo más, y que sobre todo se instaure como una feria ya, como una feria continuada. Sí. Entonces me hablabas de la noche en blanco y después, ¿qué más tienes pereza, hija de mi vida y de mi corazón? Todavía, todavía lo tenemos ahí y que hay que valorarlo, porque en sí estamos esperando que nos empiecen a dar las subvenciones que nos concedieron el año pasado, porque es que no tenemos dinero. Entonces lo que estamos haciendo es ahí, estamos en la cuerda floja. Y una vez que lo tengamos… Señor consejero, Francisco Martín, por Dios, que tenemos aquí a Beatriz, que todavía no le han llegado a las subvenciones el año pasado. Por Dios, consejero, con lo bien que te tuve yo aquí, que fue una maravilla de entrevista y que estás súper, súper concienciado con el tema del comercio. Sí, no, la verdad que… ¿Qué pasa que no llegan a las subvenciones, por Dios? Bueno, ya sabes, las cosas de palacio van despacio siempre. Creo que para finales de marzo nos ha dicho Gonzalo de Cuerca, Gonzalo Cayón, nos ha dicho que para finales de marzo ya nos empiezan a entrar. Pues si lo ha dicho Gonzalo, palabra de Dios, ya lo sabes. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues seguiremos haciendo. Si podemos, volvemos a hacer, vámonos de vacaciones. Y el de octubre, no sé si podremos hacerlo de los 2.000 euros. Pues unos de 2.000, le haremos de 1.000. Claro, ya está. El caso es… Ya está, le hacemos de 1.000 o de lo que sea. O varios de 500, ya lo iremos valorando. Sí, a lo mejor es mejor eso, ¿eh? Sí. Porque son varios premios. Sí. Claro, el de 2.000 es súper llamativo. Claro, ya os digo que el chico tardó 10 minutos escasos y estaba en otro pueblo. Pero a lo mejor es mejor hacer los de 500. Mira, lo estoy pensando yo ahora. A lo mejor es mejor hacer cuatro de 500. Sí, normalmente siempre los… Porque así está más repartido. Sí, siempre los hemos hecho más pequeños. Y es una cantidad importante. 500 no es 100 euros, que a lo mejor es importante, pero dices, bueno, tampoco… Sí. Y bueno, pues ya lo iremos hablando a la junta directiva y según lo que decida la mayoría. Bueno, pues como veis, como digo, asociaciones que funcionan, que funcionan, que son patas de una asociación madre como el Horka, que funciona, que se mueve, que casi todos o todos los eventos que hace son un éxito. Acordaros el concurso de escaparates de Santander, que fue un absoluto éxito de público y de todo, con una cantidad de premios terrible. Entonces, pues eso, pues asociaciones que funcionan. Eso es lo que me gusta a mi traer, que muchas veces os lo digo. Que yo lo que quiero es que funcione en Torre de la Vega, Coercán está funcionando, lo que pasa que todavía a lo mejor necesitaría más asociados. Claro. Pero necesitamos para que así sea una asociación más fuerte. Nosotros, además, es que nuestra cuota la tenemos ridícula de hace… Desde que yo lo cogí… Recuérdala. Recuérdala. 6 euros al mes pagan los asociados. Por Dios. Para que os hagáis idea… Tres cafés. Claro. Es que solamente los hosteleros con esta ya han amortizado los 72 euros. Claro. Que les cuesta al año. Al año. Al año. Ya está amortizada. Claro. Solamente con una feria. Con una feria ya la tienen amortizada. O sea, que fijaros, si no, trae cuenta, como dijo mi madre, trae cuenta el hacerse socio. Porque vas a estar siempre ahí metido, te van a tener al día. Además, lo que digo siempre en Coercán, que para mí es muy importante, cuando se hace una feria, después de hacer una feria o un evento, preguntan a sus asociados cómo ha ido, cómo no ha ido. Pero veis que hay que cambiar algo, veis que tenemos que hacerlo de diferente manera. Que eso es algo importante, estar a pie de calle con los asociados. Sí. Siempre, siempre. Además, no hay problema porque las quejas llegan rápido. Esas son las que mejor llegan. Entonces, enseguida te dicen… A la plorifería de Beatriz. Y allí que ya que está con el floreo, dice, oye, pues esto no me ha gustado nada, por ejemplo. Bueno, o esto cambiaríamos. Vamos, normalmente siempre les gusta, pero evidentemente todo es mejorable. No, aparte de eso, porque a lo mejor la visión que tú no tienes, de repente te dan otro tipo de tal. Y dices, ah, pues mira, no se me había ocurrido a mí. Pues está bien. Sí. Pues muy bien, Beatriz. Pues encantada, ya sabes, de tenerte en mi sofá. Gracias. No lo digo para quedar bien, sabes que te lo digo realmente, pero cuando te he visto digo, ¡ay, Beatriz! Gracias. Y ya sabéis, el fin de semana pasado ya empezó la feria del Pincho en Astillero. Y este fin de semana, de 3 al 25 de febrero, ocho establecimientos de allí, ocho establecimientos hosteleros. Te los digo. Dímelos, dímelos. Mira, Bar el Picoteo, el Sol y Luna, la Barrica, el Yecope, Cafetería Cires, la Tabernada del Mercado 1915, Bar Loren y la Churruca. Bar la Churruca. Pues en esos establecimientos vais, os tomáis una bebida, pues vino blanco, vino tinto, una caña con un pincho, dos euros y medio, y entráis en el sorteo, pues de ocho regalos que se van a sortear. ¿Qué días se van a sortear? Iremos, a medida que podamos, iremos todos los días a sortear uno o dos por los comercios. Entonces, ya sabéis, este fin de semana, pues os pasáis por Astillero, allí pescaréis a Beatriz, allí tomando los pichos que la quedan en el establecimiento, que todavía no ha ido, y pues eso, pues disfrutaréis de Astillero, que es una gozada, son otros lugares donde ir. Y lo que digo yo, para mí, aparte de todo, es eso, asociaciones de comerciantes y hosteleros, en este caso, que funcionan, dan rentabilidad a todo y que después ponen encima de la meta los resultados, y los resultados son buenísimos. Pues lo he dicho, que hasta cuando quieras, que como tu cabeza sigue en ebullición, pues seguirá en ebullición. Iremos cambiando los sorteos, distintos tipos de sorteos, ya lo hemos ido pensando, ahora ha sido un pack de un spa para dos personas, pero iremos cambiando para que repercuta en el comercio, el premio repercuta en el comercio. Para que sea un vale o algo para, también eso es verdad. Para los comerciantes. Para los comerciantes, eso es verdad. Para estar todos unidos. Para hacer ahí esa piña entre clientes y entre comerciantes. Pues lo he dicho hasta cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Hasta cuando quieras. Un placer. Y a vosotros, pues nada, os dejo con, nada, unos anuncios, tres, cuatro como mucho. Y aquí estoy de nuevo en nada, en nada, en nada. Por eso casi os da tiempo a levantaros, tomar un paso de ojo y volver corriendo. Porque enseguida estoy aquí de nuevo con un tema que os va a gustar muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!